orejana papá la la mujer robo la mujer de blitzkran no sé la que se culia briskran ahí según dicen que está bien rota boludo según dice hay que probar 18 de hace el coso dice de qué coso me habla de culia de esta seguro me cago en la mierda dale boludo que porro que son encima sabe lo que deliria un minddreamer boludo es una asquerosidad tremenda amigo bueno salió bien bastante bien de lo que yo me esperaba que no tenía un pingo de mana ya lo denigamos el azul lo denigamos un palpino el azul dale que buena ulti dios ulti a 3 pero no no tengo daño dios mío papá pero como estoy cargando esto hermano oh oh yo cago el boli, cago el jazú dios f boludo ah y se ha muerto el boli se llevó el shutdown encima no no sé que el shutdown el boli me estás cargando no boludo what the fuck ah bueno que tanto su RCT culia de lixo de puto No me tomo porque no me llamo, no me llamo No me llamo, no me llamo Pero si me llamo, me llamo Me llamo, me llamo Buena puto, te defiendo Aaaaaaah Buena puto Buena puto Si, pero no pasa nada Si, pero no pasa nada No, ya no pasa nada No, ya no pasa nada El problema va a hacer ese Draven Que va a 7-5 Que no parezca que vaya mal, pero va Así va el culeado Hijo de puto Ese va a ser el problema con Draven, pero el Jhin pega más El Jhin late sabe lo que pega amigo No tiene chance ese Te mete un basiquito O el cuarto básico y te destroza hasta Te borra hasta la resistencia, bura Voy, voy, voy Tengo el barra No 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 No, F boludo Jajajajaja Casi fuiste Dio mio boludo estoy cargando esto como de Dios Eso boludo Dios mio hermano Dale 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 Ay no me diga Ay no me diga Ay 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 Uy pensaba que la ulti del Draven le va a chorear boludo literal Dale Dale boy Vamos a jugar nada Buena perra Buena perra No hagamos esto Dale dale La bola esta impaciente La bola esta impaciente Mi bola tambien esta impaciente de meterla ya La cuarentena de mierda Uy Buena buena Ay Dios Mi teammate acabo de meter el papilón Mirá por donde han tirado el Hexel boludo Pero voy a ir contra este digamos No 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 boli Boli la concha del mal Dios que cagada Salí 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 ¿Has visto como tiro el Hexel boludo? El aparatito de mierda este boludo No malplayé tremendamente No malplayé tremendamente Salgan boludo Dios mio como la vamos a cagar perra Dios No 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 ¡VIVAN! ¡Quipo choto! Dios mío, papá. Dios mío. Esto se saca adelante así, boludo. ¡Así se saca adelante de esto! ¡Así se saca adelante de esto, papá! ¡11.13, amigo! ¡11.03! ¡Ay, Dios! ¡Qué grande, boludo! ¡Suscríbete!